Música Música La historia de Andalucía es muchísima, yo creo que es de lo más importante que hay en Andalucía y en España con respecto a estos baños are, porque hay otros baños are que quizás sean más grandes que estos, pero no tiene tanta pintura como tenía estos. Estaban todas las paredes decoradas, normalmente antes estaban los techos, pero aquí están todos los techos y todas las paredes. Música 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 Gracias. Bueno, creo que el hallazgo no es de ayer, creo que esto ya se sabía de antes y no sé de qué tiempo, pero me parece muy bien que se vaya poniendo a la exposición del resto del público cosas tan interesantes como un jamal de aquella época. La importancia del descubrimiento del Hanman primero es física prácticamente y es que está casi al nivel de la calle, con lo cual te hace ver que la fisonomía de la ciudad andalusí muy probablemente se acercaba en el barrio del centro a lo que pueda ser actual. Gracias. 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 Gracias.